Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Sagitario, estamos en agosto, ¿qué va a ocurrir este mes para ti? Estad pendientes amigos, que nos tienen que llegar muchas barajas nuevas y haremos lecturas para todos. ¿Algunos estáis solteros? O quizá en vuestra mente sea la de ¿quién va a ser vuestro futuro esposo o esposa? Haremos ese tipo de lecturas. Sepamos Sagitario, ¿qué siente? ¿Quién va a llegar a tu vida? ¿Cómo es esta persona? Hagamos un perfil exacto. ¿Es desafiante? ¿Se ha aislado? ¿Tiene una moneda para ti, como el caballero de pentáculos? ¿O es un loco enamorado? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a suceder, qué siente y cómo conseguiréis manifestar vuestros sueños y esta relación. Sagitario, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos los que os unáis al canal como miembros Nivel Magia, este mes de agosto, voy a compartir el amuleto del arcángel San Gabriel. Yo de vosotros lo tendría muy cerca, para recibir visiones. Los sueños en ellos se crean y se reciben noticias venideras. Haremos un ritual de amor afrodisíaco y os voy a compartir esta energía del guía en cuestión. ¿Vais a seducir mucho, Sagitario? Aunque a vosotros no os cuesta. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Sagitario. ¿Qué es lo que siente? Pensad en su nombre y apellidos, amigos, o si no habéis encontrado una pareja, el tipo de persona que os gustaría que entrase a vuestra vida. Sagitario, ¿qué es lo que siente? Esta persona por vosotros, muchas cartas, amigos, ¿qué es lo que siente? San Rafael, fuego. Tú, Sagitario, unas de bastos, ¿hay un mensaje que te gustaría recibir? Las redes sociales, pueden ser una puerta para encontrarte con alguien. Sagitario, ¿qué es lo que siente? Esta persona por vosotros, la emperatriz, para algunos un embarazo. Sagitario, un compromiso, el as de pentáculos. ¿Qué es lo que siente? Tienes muchas oportunidades. Un rey de copas, amigo, Sagitario. Alguien ha pensado en ti de esta manera. Y tienes una estrella en la base de la baraja. Tú manifiestas, Sagitario, a partir de dónde o de qué. ¿Cuáles son los elementos? El tuyo es el fuego, amigos. ¿Cómo lo podéis hacer, encendiendo velas? Sagitario, haz algún ritual. Yo los hago. Cada mes. Puedes ocupar los espacios de la luna llena. Me gusta salir y ver que estamos rodeados de luz. Con esa hermosa madre. Aries, Leo y Sagitario, Acuario, número 17. Tienes una manifestación con un hermoso rey de copas. Yo me quedaría con él. Scorpio. Una persona bondadosa, increíble, compasiva, cariñosa, con detalles sentimentales. Puede ser bastante apuesto o apuesta. Aunque le definiría mejor su rosa en la mano. El amor que tengo por ti. Los detalles que tenga contigo. ¿A dónde te quiere llevar, Sagitario? Le gusta la vida, el mundo material y también el arte. Las personas bellas. Bellas con franqueza. Libra, Tauro, número 3. La Emperatriz. Un compromiso. Las de Pentáculos. Tauro, Virgo, Capricornio. Quiere llevarte a algún sitio, Sagitario. No estar en oculto esta persona. Yo de ti me decidiría si es tu pareja o alguien te invita a salir. A un sitio muy bonito. Puede ser un restaurante al lado de la playa, un paseo en el parque o en un camping. La naturaleza es mía, yo soy el rey de las flores. Tú estás coronado o coronada con ellas. Algunos queréis tener un hijo. O vais a quedaros embarazadas. Si eso es lo que buscas. Con fertilidad, la Emperatriz. Que no siempre va a significar que tú tengas que tener hijos. Si no es un momento también creativo, importante. De negocios o de viajes. Tú tomas la vida y la tienes como ese protagonista. Antes ha querido salir el loco. Tú eres la Emperatriz, la creadora del mundo. Y utilizas este fuego también para escribir o para crear algo importante. Que sea para ti, el mundo. No estoy diciendo que tenga que ser un gran invento. Pueden ser unas cartas de amor. Unos trabajos manuales. Unas culturas, Sagitario. La estrella, manifestación. Tenemos Acuario. Le has dado altos vuelos a este rey de copas, amigos. Cada vez se enamora más de ti. Libra, Tauro. Todos los signos de fuego están aquí. Escorpio. En este magnífico rey de copas. ¿Qué más nos quieren decir? Sagitario. ¿Qué siente? Un nueve de pentáculos, amigos. Estás en un gran periodo de tu vida. Sagitario. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Vemos aquí varias cartas. Sagitario. ¿Qué es lo que siente San Rafael? San Miguel. Metatrón. ¿Qué siente, amigos, los enamorados? Ya os lo he dicho, Sagitario. Escuchadme, amigos. Tanto en YouTube como en una lectura privada. Cuando sale el rey de copas con la carta de los enamorados es que hay alguien para ti. Esta persona debe de ser serena, responsable, madura. Puede tener personas con 20 años que lo son, con 25, con 30 o con 50. ¿Habéis visto personas que, incluso siendo más mayores, todavía les falta esa madurez? La tuya no, amigos. Tienes un amor bellísimo aquí, en los enamorados. Y alguien quiere conquistarte. Sagitario. Vas a tener más dinero. Unas ideas creativas están sucediéndose en tu mente. Habrá cambios para ti. Sagitario. ¿Qué es lo que siente? Tus guías te están escuchando en la estrella. Y como os he dicho, tantas veces, amigos, se han caído algunas cartas. Voy a recogerlas, amigos. Lo que os decía, Sagitario, son muchísimas cartas, evidentemente. No solamente en esta lectura, sino en muchas. Sagitario. Yo ya os dije que nacisteis con una gran estrella. Sagitario. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente el dos de espadas? Vamos a quitarnos los bloqueos. Sagitario. Porque tú o esta persona habéis podido tener un periodo de inmovilización, de no saber qué hacer. ¿Hacia dónde vamos? Hacia tu libertad. Tienes el nueve de pentáculos. La luna está en Virgo. Tú te ves aquí cerrando tu pecho o bloqueando tu corazón. También puede ser un cierto desafío en tus negocios, labores, estrategias que estás tomando. Pero quieres sentir la libertad. Puede ser un cambio o una mudanza para ti en esta carta. Una casa en el campo. Donde tú quieras, Sagitario, va a llegarte más dinero. No vas a estar tan inmóvil como en el dos de espadas y libra. ¿Qué más, Sagitario? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael. Tenemos un caballero de copas. Alguien está muy enamorado o enamorada de ti. Sagitario. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Una reina de espadas, Sagitario. No quiere jugar contigo. Esto es obvio. Te considera un gran contrincante. En diferentes aspectos. Eres inteligente, capaz, independiente. Tienes el instinto de un animal, un centauro. Y una reina de espadas que es libra. Amigos, ahora se ha puesto muy interesante. Con el caballero de copas y esta reina. Esto parece una partida de ajedrez. Sagitario. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? San Rafael. San Miguel. ¿Qué más? Ra ciel. Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué necesita decirnos? Es importante lo que nos vayan a decir a continuación. ¿Qué siente esta persona, Sagitario? ¿Y qué necesita decirnos? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente, Sagitario? El juicio final. Ya os he dicho que iba a ser importante. San Gabriel acaba de aparecer. ¿Estás preparado o preparada, Sagitario? Libra en la reina de espadas. ¿Qué creerías que sucedería? Tu persona viene. Tiene unos sentimientos por ti. Pueden ser secretos. Que esté soñando contigo. Escucha bien tus sueños, Sagitario. Acuario y Pisces. Tengo regalos para ti. ¿Te gusto, amor? A esta persona le gusta muchísimo que se lo digas. Algunos tenéis una pareja. Y ahora me encuentro con una reina de espadas. Quizá te haya subestimado, Sagitario. Y esta persona sabe que con tu inteligencia no puede jugar. Tenemos un juicio final. Mira cómo me encuentro tan descansado siendo San Gabriel. Hay una nueva apertura. Tú has sufrido, Sagitario, en tu vida. No hay más que verlo. De manifiesto. Tienes a Scorpio Plutón número 20. Y de frente a alguien muy recto como tú. No te gusta la mentira. Y no quieres ningún engaño. Prefieres todo claro. Enfrente. No te vas a cobardar, Sagitario. Si tú tienes una pareja y debes de decirle algo, se lo dices. Si es tu gran amor y tienes la oportunidad también. Preferimos hacerlo a tener que arrepentirnos. Y a que pasen muchos años. Algunos tendréis ganas. Experiencia. Sabiduría. Y vais a entrar en un nuevo periodo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué más quiere decirnos, Sagitario? Tenemos aquí varias cartas. Sacaremos tres cartas más. Sagitario. ¿Qué es lo que siente, guías? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Tengo un seis de pentáculos. La reina de espadas se lo está pensando. ¿Qué me ofreces? ¿Qué es lo que siente, guías? Iluminadnos para Sagitario. ¿Qué siente esta persona? ¿Por dónde vas a seguir o conquistarle? ¿Conquistarla? Sagitario. Veréis lo que tenemos aquí. El seis de copas, amigos. Sol en escorpio. Y una última carta para vosotros. ¿Qué siente? ¿Sabes que te echo de menos? Y que lamento no haber estado contigo todo el tiempo. No de la forma en que tú querías. Y yo te amaba. Algunos estáis en separación. Seis de pentáculos. ¿O crees que tu pareja no te da lo suficiente? Por lo menos algún día. Para otros serán meses. Tauro. Mira si tienes. Y tú lo has pensado, Sagitario. Si tienes tanto. ¿Por qué no estamos compartiendo estas copas de amor? En el seis de copas tengo un recuerdo tuyo de toda la vida. Yo sé que podía haberte dado más. Me bloqueé. No hice todo bien con el dos de espadas. Tal vez tenía demasiado miedo de amarte. Y algunas veces de encontrarme contigo para poder decírtelo. A veces hasta nos da vergüenza confesar lo que hemos hecho. Amigos, hay que ser valientes. Hay que decirlo. Y si nos hemos equivocado también. Sagitario, una carta más. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos guías? ¿Qué más siente la alta sacerdotisa? Está tras vosotros. Lo que antes no quería, ahora sí lo quiero. ¿Te has decidido ya? Porque los dos sois bastante inteligentes. Parece una partida, amigos. ¿Con quién podríais jugar que estuviera a la altura tuya? Es una mente maestra. Tú también. Paje de espadas, acuario, libra y géminis. Hay alguien que trata de, no de desafiarte, sino de hablar contigo y de buscar las palabras adecuadas también. La reina de espadas no tiene por qué estar gritando. Un semblante. Tampoco es frío. He sufrido en mi vida. Muchas veces, Sagitario, tú has querido este renacimiento. Este descansar en paz. Esta etapa como el juicio final. Estoy abierta. No quiero ser tampoco esta reina. No es que sea de hielo. Pero mis lágrimas son parte de mi sanación también. Llorar es auténtico. Tienes una persona que está soltera o separada si eres tú, Sagitario. Otros tendréis pareja. La alta sacerdotisa os guía. Escuchad bien las lecturas en este mes de agosto. Alguien no te ha dejado de querer en la vida. Volveré a mi casa contigo. La luna. Tenemos a cáncer. Eres muy intuitivo o intuitiva. Haz algún tipo de ritual. Enciende tus velas, Sagitario, para San Rafael. En el número 6 están los enamorados, los amantes. Géminis. Vosotros dos al lado, acariciándoos. Alguien, amigos, también deja ver su pecho al descubierto. Y no está negándose con las espadas. Tengo que hablar contigo. San Rafael dice esto para ti. Amigos, escuchad vuestra voz interior. Quiero decir, vuestra alma, vuestros sueños. Con la alta sacerdotisa. Confiad en ella. Puede haber una maestra o un maestro. Una persona que esté dentro de vuestro entorno. Tanto con poderes psíquicos o muy inteligente. Una persona más mayor que tú, Sagitario. Que te dé lecciones de vida y que te ayude con la reina de espadas. Entra la lógica, las emociones y el intelecto en esta lectura. Sagitario, haz meditaciones también. Recuerda quién eres. Y eso será más fácil para ti y esta persona. Los amantes. En secreto yo no quiero estar contigo. Amigos, aquí amor a la vista de todos. Sagitario, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Mirad, el rey de las flores. Un renacimiento, San Gabriel. Llevad vuestros sellos. Una rosa en la mano para ti y en mi pecho. Y en estos pechos hay muchísimas rosas. También quiero sanarte, curarte, ayudarte de todas las maneras posibles. Con este caballero de copas. Si has llorado tanto, le has contado problemas, Sagitario, a esta persona. Sabes de tu pasado. Si has tenido divorcios, separaciones, dolores. Amigos, quiero ayudarte. Amigos, no hay mala intención. Si no ha dado bastante, también podemos cambiar, amigos. A veces no es que queramos. No sabemos cómo estar a la altura de esa persona o cómo ayudarla. Mejora tu comunicación, Sagitario. En los amantes está todo dispuesto. Gracias, besos y bendiciones. Gracias, besos y bendiciones.